Un saludo, mi nombre es Luis Gennardo Valle, para los que no me conocen a través de las redes sociales, mi testimonio, Marise Puerto Rico 3, gracias a Albert Arquitecto y también a los muchachos de HP Style y a los muchachos completos de Dynasty. Mi testimonio es un testimonio de un joven emprendedor y con muchas ganas de sembrar aquí en nuestra isla, en nuestra isla del encanto, exactamente de donde soy, del pueblo de Aguadilla. Confío en mi pueblo de Aguadilla, no he tenido la necesidad como muchos de mis compañeros que han tenido que viajar fuera de Puerto Rico. Se los aplaudan y les doy un fuerte abrazo, no les estoy haciendo en modo de crítica, pero sí les quiero exhortar que ya aquí en Puerto Rico estamos creando un movimiento en donde lo que es el alza de los precios no es evitable, el alza de los precios no es evitable y no es negociable, simplemente se llama MISER, se llama educación.